La Unión Nacional de Clubes de Barrio en el ámbito de las tarifas, una tarifa preferencial con un 40% de descuento. A eso después se le sucedieron otra cantidad de tarifazos. ¿Qué pasó con los clubes? Bueno, de ese momento anterior a ese momento, nosotros habíamos reclamado el tema de las tarifas porque ya la veníamos mirando que venían en aumento y no íbamos a poder pagar las tarifas. Entonces, nos empezamos a hacer visible ante la sociedad en un reclamo legítimo porque los aumentos se nos iban de las manos y la verdad, sufríamos todos los aumentos, los clubes más humildes como los clubes que tenían mayor infraestructura. Bueno, ahí el presidente va al Club de Lavallol, un club emblemático por la película Luna de Avellaneda, y hace un anuncio que le iba a descontar las tarifas un 40%. Y la verdad, ya en ese mismo momento sabíamos que no alcanzaba porque las tarifas aumentaban un 500, un 1.000% y descontar un 40% sobre un aumento de 1.000 no significaba nada. O sea, seguíamos sin arreglar el problema. Hoy en día lo que se está haciendo es acumular deuda. Muchos clubes se cerraron, lo volvimos a abrir nosotros con la organización, con la Unión Nacional de Clubes, pidiendo ayudas. Hace 15 días un club de Avellaneda, el club Brisas, estuvo cerrado prácticamente una semana porque le cortaron el agua. Y bueno, lo que conseguimos es que un vecino le pase una manguera para que pueda abrir el club. En La Plata, en la vacación de invierno, hubo clubes que cerraron para ahorrar energía y la verdad la estamos pasando muy mal en este momento. ¿Qué significa el cierre de un club para el pueblo o el barrio en el que está emplazado? Mirá, el club es como la tercera pata de contención, siempre lo repetimos. Está la casa, la escuela y después el club de barrio. Imaginate que se cierran una escuela, ¿qué hacen esos chicos? Dejan de estudiar y quedan en la calle. En este caso, exactamente lo mismo. No van a estudiar, pero van a practicar un deporte y nosotros el rol que cumplimos no es solamente la faz deportiva, sino una faz social que es de contención. Ahí los chicos van a divertirse, a distraerse y ahí sabemos que los conteremos desde un lugar. Imaginate que se cierren los clubes la cantidad de chicos que quedan en la calle. Calculá que no hay menos de 100 chicos dentro de un club. Lo mínimo que hay son 100 chicos jugando al fútbol. Después hay clubes que tienen hasta 2.000, 3.000 chicos haciendo diferentes deportes. Calculá la cantidad de chicos que quedarían sin ejercer el deporte. Hay una ley de fines de 2014, sancionada, aprobada, que plantea un plan de tarifa preferencial para los clubes de barrio. ¿Qué pasa con esa ley? ¿Se aplica? ¿No? ¿Por qué? No, no, la verdad que es la ley 27.098, la ley de clubes de barrio y de pueblo, que fue hecha por nosotros, por los presidentes de los clubes. Nosotros somos un grupo de presidentes de varios distritos y hoy de todo el país, de lo cual nos preocupamos por las problemáticas de los clubes y nos marcamos en un marco legal y fuimos a escribir esa ley que se la dimos a los diputados y la verdad recogió el guante el diputado de Petri, no es cierto que él fue el que llevó la voz de nosotros al recinto y fue votada por unanimidad. Y la verdad no sabemos por qué no se reglamenta la ley. Esa ley, nosotros preveníamos que si había algún aumento de tarifas, tener una diferenciación en una tarifa social. Y la verdad nunca la reglamentaron esa ley, no sabemos por qué. Hay realidades distintas a lo largo del país en relación a los clubes. Los clubes de la Patagonia, los clubes de la Cordillera, no tienen las mismas realidades que los clubes del conurbano bonaerense. Lugares más fríos necesitan otro tipo de calefacción. ¿En esos lugares hay algún tipo de contención para eso? No, vos misma estuviste el año pasado cuando fue el tema en el Hotel Vago en que estuvimos haciendo el reclamo y sabías que el comentario de los clubes de esos lugares eran esos, que los clubes estaban cerrando porque no tenían calefacción y los lugares tan fríos no podían participar. La realidad es que los clubes del interior, por eso le pusimos a la ley clubes de barrio y de pueblo, o sea, en la contención es más difícil porque los clubes son abiertos, son más nada canchas de fútbol en lugares abiertos donde muchos carecen de vestuarios, baños. Eso es algo que nosotros no vimos la obligación de organizarnos porque nosotros veníamos con una tarea de pensar que el Estado se iba a poner a la altura de las circunstancias porque nosotros hacíamos una autocrítica del rol del club, que por qué nosotros no teníamos la posibilidad que tenía un colegio de tener las condiciones de contención para los chicos. Y empezamos en Avellaneda donde nos organizamos y fuimos con la demanda a un intendente, el intendente Jorge Ferraresi, donde él entendió de qué se trataba el rol del club. Y él apostó y la verdad de ahí se empezó a ver los clubes que estaban sin techar, los clubes que tenían problemas de vestuarios, de baños, de los bufés, y la verdad transformó la realidad de todos los clubes en Avellaneda. Y ahí empezamos a cambiar todos los distritos para que todos los chicos, porque no cambia un chico de Avellaneda con un chico de Quilme, con un chico de Lanú, con un chico de La Pampa, son todos chicos. Entonces nosotros miramos ese rol social, no solamente lo que es un club de barrio en la forma deportiva, que muchas veces se confunde. En varios distritos nos preocupábamos para que los clubes tengamos esa posibilidad de infraestructura. Hoy nos encontramos, en vez de pensar en baño, vestuario, y en buscar infraestructura para los clubes, de cómo hacemos para no cerrarlos, porque la verdad no estamos preocupando por eso, no estamos preocupando que los clubes estemos bien como tenemos que estar. Hoy estamos corriendo el riesgo del cierre. ¿Hay algún tipo de plan de lucha organizado desde la Unión Nacional de Clubes de Barrio? Sí, nosotros ahora vamos a ser visibles otra vez, porque lo que está pasando en los clubes es que se está acumulando deuda. Las empresas, sabiendo de todo el revuelo que se armó desde los clubes cuando fueron en aumento de tarifas, no están cortando algunos servicios, o sea, están dejando que acumulen deuda. Hay clubes que tienen 200.000 pesos de deuda, que no lo van a poder pagar, porque si no podían pagar la factura de 10.000, no van a pagar 200.000. O sea que eso va a llevar a, creo que, un estallido de clubes. Entonces, vamos a ser visibles antes que pase eso y hacerle ver al Estado lo que está pasando. Porque también hay una autocrítica de los presidentes, de nosotros, de decir, vamos a mostrarnos en conjunto, porque si vamos de a uno, la verdad, nos cuentan y no nos dan bolilla. Cuando nos juntamos y mostramos la demanda, por lo menos pareciera que nos quieren ayudar. El ente ejecutor de la ley es la Secretaría de Deporte, que dependía de Desarrollo Social, lo dice la ley, ahora pasó a Educación. La verdad, armaron un registro, tendrían por ley que armar un registro, lo que armaron una página de internet donde te anotás ahí, te pide un montón de requisitos de los cuales los clubes no lo tienen. ¿Por qué? Por la falta de documentación que venimos sufriéndolo desde la época militar, de toda la vida. Calcular que nosotros somos gente que trabajamos todo el día y vamos al club a distraernos. Ahora nos convertimos en abogados, contadores, lo tuvimos que convertir en otra cosa porque ya nos creamos una obligación. Ya no lo disfrutamos el club como lo disfrutábamos cuando éramos más chicos, cuando no teníamos este compromiso. Nos teníamos que organizar para poder sobrevivir. Entonces ya es otro rol que estamos cumpliendo los dirigentes. Aprovechando el espacio, ¿qué se le puede pedir a la sociedad para que apoye este reclamo? Mirá, la sociedad yo creo que, en mi punto de vista, le podemos pedir que también lo difunda y que entienda lo que estamos haciendo por la contención, que son sus hijos también los que van al club. Pero hay muchos lados que del club estamos mirando a la sociedad porque hay gente que no tiene para llegar a fin de mes y no tiene para comer. Nosotros de los clubes estamos detectando chicos que comen de lunes a viernes porque van al colegio, comen en el horario escolar y sábado y domingo no comen. Y nosotros trabajamos sobre todas las familias sobre eso. Estamos abriendo comedores en los clubes, cosas que hacía años que no pasaba. El club no está para hacer el comedor, no somos el Estado para hacer el comedor. Entonces a la sociedad les quiero decir que por favor nos apoyen, que nos den la posibilidad de ejercer el deporte como corresponde, que nos den la ayuda de infraestructura, que haga ver a toda la parte, porque a veces se mezcla, que piensan que uno lo usa para hacer política. Nosotros lo que queremos es que los chicos tengan un lugar digno, como es un colegio, que se hagan cargo de lo que se tiene que hacer cargo, que nos den la posibilidad de trabajar, porque imagínate que en un colegio no le das pizarrón, no le das tiza, no tienen un pupito y los chicos no pueden ir a la escuela. Nosotros hoy nos encontramos que cada vez nos están desmembrando más, estamos perdiendo lugares y no somos escuchados. Así que queremos que se difunda este reclamo que es de todo. Pero a veces también desde un club uno pide para un club, para un club amigo, y nosotros miramos que la gente está pidiendo que no la echen de trabajo, que la gente no llega a fin de mes y uno molestarlo para decirle, vení a pedir para todo, para que abramos el club, tiene otras prioridades. Entonces es un momento muy difícil. Claudio, muchísimas gracias por venir. Esperamos que sirva. Gracias a vos. Gracias.